¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira qué gran habitación! En realidad deberías mirar esto ¡Oh! ¡Encontró el control dañado! ¡Qué buen chico! ¡Papá! ¡Ayúdame! Creo que el monstruo va a atrapar a tu hijo, Ramzi Nadie puede atrapar a mi hijo sin mi permiso ¡Súbete, Neyati! ¡Tras él! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Ven con nosotros! ¡Niyati! ¡Shakir, sube al auto! ¿Dónde está el control averiado? Aquí está ¿Por qué me lo das? Ramzi es quien lo usará Está bien, jugaré con eso Bien, salgamos de aquí ¿Y? ¿Ahora? ¿Qué estamos haciendo? Bien, vámonos a casa No hay señales en ninguna parte Solo seguiré derecho ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Central! ¡Sácanos de aquí! ¡Cambio! Hola No podemos salvarlos Vagarán por ese desordenado lugar por el resto de sus vidas De acuerdo, copiado ¡No! ¡Central! ¡Me estás matando! Nunca escaparemos de este lugar Esperen, chicos ¿Alguien está llorando? ¿Lo oyen? ¡Es de Neyati! Yo soy Yo soy el que está llorando Hagan silencio y escuchen atentamente Oh, es verdad Vaya, llora mejor que yo ¡Es el monstruo! ¡Miren! ¡Soy del infeliz! Quizás el monstruo pueda ayudarnos a salir de este lugar Dijiste monstruo, monstruo Lo dijiste mal Lo dijiste mal Sí, monstruo suena genial Este monstruo te persiguió ¿Crees que lo más sensato en este momento es que nos vayamos de este lugar? No, papá Algo que llora no podría hacernos daño Confía en mí ¡Soy del infeliz!